Alfonso por esa buena entrevista con el manager de los Venados, nosotros vamos al resumen de lo que ha sido el primer juego de la serie en este duelo entre Marco Carrillo y Kodai Hamaya, el japonés, después de ver esa entrada de la comunidad china aquí en Mexicali en una serie nombrada Orgullo Cachanilla, llegaba Jeremías Pineda el primero en alineación y la sacaba a volar por todo lo largo y ancho del jardín derecho, el equipo de los Venados tendría un ataque de dos carreras en esa misma primera entrada después de este elevado de sacrificio de Jansanti, se venía en carrera García y los Venados estaban ganando ya dos carreras por cero y después llegaba Sebastián Valle que elevaba a la pradera central, se traía en carrera Jansanti y los Venados ganaban tres por cero. Ya en la quinta entrada este doblete de parte de Dominic Brown trae en carrera Carlos Muñoz y los Venados, seguían aumentando una ventaja que jamás perderían ganando cuatro por cero. Ramón Ríos conectaba esta línea a la pradera central, se venía en carrera Dominic Brown, una jugada muy cerrada en el plato, al final queda en safe y el equipo de los Venados de Mazatlán ya estaba ganando cinco carreras por cero. Todavía llegaba Ricardo Serrano conectando cuadrangular para el equipo de los Águilas y ponían la pizarra final de cinco carreras por una en favor de los Venados. Así que se ha ido el primero.